Los pastores Neftalí y Rita Gómez de Ministerios de Iglesias sobre la Roca en la ciudad de Denton, Texas, les invitan este domingo 22 de junio al gran concierto con el cantautor cristiano Juan Mauricio. Así es, este evento se estará llevando a cabo este domingo 22 de junio, empezando a las 10 de la mañana en el primer servicio y el segundo a las 5 y 30 en nuestro servicio evangelístico. Juan Mauricio estará ministrando este fin de semana en Iglesias sobre la Roca, una de sus más populares canciones que por años ha ministrado a la audiencia cristiana, El Jordán, solo no cruzaré. El Jordán, solo no cruzaré. Este domingo 22 de junio a las 10 de la mañana y a las 5 y 30 de la tarde, Juan Mauricio en Ministerios de Iglesias sobre la Roca, 15040 West 380 State Highway, Cromtex A76-249. O síguenos en nuestra transmisión en vivo accesando el enlace islrdenton.christianworldmedia.com Te esperamos, Juan Mauricio en concierto.